Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien, los anillos del poder, la princesa Disa tendrá superpoderes, asegura Sofía Nombete, la actriz asegura de su personaje que cuenta con superpoderes y otros secretos que veremos en la serie. Y sí, señores y señores, tenemos una enana superpoderosa que espero que tenga poderes a nivel Sandman, así, ella es la diosa de las pesadillas. Bueno, he estado escuchando mucho de esta persona, ¿no? Vamos a empezar un poco a hablar de la persona, ¿sí? Nombete piensa que Disa es la última Coca-Cola del desierto, es una actriz, se ve, no sé si es por un tema de decisión de la compañía, de centrarlo en la representación, podría ser y no tener nada que ver con Nombete, pero he estado viendo las reacciones de sus compañeros cuando ella habla y como que no la aguantan mucho, como que les da un poquito de vergüenza lo que ella dice, porque básicamente ella plantea de que es importante que ella esté en el programa, como que es ella el motivo por el cual este programa va a ser un éxito. Ella y su enana negra. Ese es, digamos, el motivo, el gran motor que tienen los anillos del poder. No que sea una historia basada, inspirada, basada de texto, es decir, que esto está en el paso de Tolkien, esto está inspirado en Tolkien. Sin embargo, de esa gente como esta, ¿no? Sofía Nombete o esta otra que es activista también, que creen que la serie es importante porque ellos están actuando. Y yo ni los conocía antes de la serie y ahora que los he escuchado hablar un poco y he visto a los personajes, menos ganas tengo de conocerlos. O sea, estas dos actrices, esta y la activista, en mi caso al menos, no me mueven para ir a ver la serie. Es más, espero no sufrirlas y que no aparezcan mucho. Dicen que Dizan no aparece tanto, pero bueno. Ya todos los fans saben que la serie de Amazon Prime Video no es muy fiel a las obras de Tolkien. Esto se debe a que los showrunners quisieron hacer una historia apta para las nuevas audiencias, lo que implicó comprimir miles de años de historia en un periodo mucho más corto. Estaba viendo, en realidad el problema es que todas las historias de la segunda edad son de Legendary, de Tolkien. Y el Legendary y de Tolkien no tienen los derechos ellos, entonces tienen que hacerlo distinto. No pueden hacer algo parecido al Legendary. Es como el 25% distinto de Star Trek que pasaba cuando estaba Viacom, CBS y Paramount. Bueno, imagínense que esto tiene que ser el 80% distinto. Por eso es todo, todas las diferencias que van a haber. O sea, de Tolkien lo que va a tener va a ser nada, una lambeteada, una lamida. Eso es lo que va a tener de Tolkien. ¿Por qué? Porque no tienen los derechos, es lógico. Tenían que haber hecho, como dicen todos los fans, la cuarta era. La cuarta era, no pasa nada, está todo bien, todos contentos, aplaudimos, decimos bien porque tenés los derechos y podés hacer una buena adaptación. No, contrataste a dos showrunners que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. La dirección de lo que he visto me parece atroz. Las armaduras se ven campi. Estoy hasta los huevos de andar escuchando que esto se ve bárbaro. Ya les traje cómo se ven las armaduras. Parece goma. Goma, el hacha del enano, va, el hacha, la masa del enano, es atroz, no tiene peso. La promoción es lamentable, es un generador de memes que solamente costó mil millones. Es atroz, es abominable lo que veo para el costo. Mil millones, he visto. Cortos, cortos, que se ven infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque tienen un director que sabe sus limitaciones y que se maneja de acuerdo a su corto presupuesto. Pero no, tenemos que estar escuchando a estos actores diciéndote que irá verme a mí. Que no sé ni siquiera quiénes son. Además se añadieron personajes que no existían, como el elfo Aróndir, la humana Bronwyn, o sea la activista, la princesa enana Disa y el príncipe enano Durin IV. Sofía Nombete, la actriz que encarna Disa, dijo que recientemente en una entrevista con IGN que su personaje tiene superpoderes. Realmente quiso comparar a la princesa enana con un superhéroe moderno o solo está usando una palabra popular para referirse a algún tipo de magia arcana. Yo la quiero ver en Las Vengadoras, ¿qué quiere que te diga? Interpreto a la princesa Disa, es una enana. La primera mujer enana que veremos. Mentira, ya vimos en El Hobbit. Y es una fuerza de la naturaleza. Es madre, es esposa del príncipe Durin IV. Y es la guardiana de muchos secretos, muchos superpoderes. Y estoy profundamente emocionada de darle vida. Capaz que es la guardiana del castillo Grayskull también. Y no me enteré y era Sorceres. Podría ser. Aunque los superhéroes de Marvel y DC Comics son muy populares, sus universos están muy lejos en todos los sentidos del creador, del creado por Tolkien. Esperemos que los showrunners hayan recordado eso al realizar el show y no veamos influencia de esas producciones de Hollywood en una historia que dice estar basada en la literatura fantástica. Yo quiero ver a Disa volando hacia la cámara cual Neo en Matrix al final. Yo quiero ver eso. Dime eso al menos Amazon. Que salga volando. O que tenga una frase que diga por las barbas de Durin. Por favor, dámelo. Dámelo. O que sea la nueva tormenta, pero en el universo Tolkien. Dame eso. Una cosa que dicen es que tienen una especie de colocalización, ¿no? Como que ella con su canto puede encontrar dónde está el metal. Lo cual sería irrisoriamente estúpido. Pero esto tiene toda la pinta porque escuchando a los showrunners me doy cuenta que son idiotas. Don Bete junto a otros actores como Ismael Cruz Córdoba y Cynthia Adal Robinson dan vida a los primeros personajes de color de una producción ambiental a Tierra Media. ¿Por qué será eso? Ah, sí. Porque están basados en la mitología nórdica. Y en la mitología nórdica eran todos blancos, pelirrojos por lo general. O rubios. O sea que estás bastardizando dos cosas. Una es Tolkien y la otra es la mitología nórdica. ¿Por qué? Porque sí, en lugar de crearte una nueva mitología y tirar mil millones en algo realmente nuevo que capaz que tiene, digamos, impacto y efecto y podés crear los primeros personajes de color en una mitología. No. Decidís prostituir a lo de Tolkien. Bien, genial, maravilloso. En las películas de Peter Jackson tuvimos a la mayoría de los actores de color bajo kilos de maquillaje y prótesis en papeles de orcos y otros enemigos. Pero ahora ocuparán papeles importantes en la historia. Los orcos eran importantes. Yo no sé por qué piensan que los orcos no eran importantes. Siempre había algún general o alguna cosa orca que era terrible. La encargada de dar vida a la princesa, dice, elogió la diversidad, ¿no? De la serie, dijo, para las nuevas generaciones esta es su versión de Tolkien. Esto es lo que verá mi hija de las obras de Tolkien. Pobre tu hija. Espero que muchas personas vean esta fantasía y puedan relacionarse con ella. Yo entiendo que quiera que la hija vea solo esto de Tolkien, porque donde llega a leer Tolkien va a decir, mamá, ¿qué mierda estabas haciendo? ¿Por qué elegiste esto? Este es un reflejo del mundo en el que vivimos. Hay muchos y somos diferentes y aceptaremos y descubriremos, nos despegaremos, aprenderemos, educaremos y seremos educados. A ver, la fantasía no es para educarte, no es para ver el mundo actual y nos importa tres carajos aceptarnos y descubrirnos. Lo que queremos es entretenernos con mitología, algo fantástico. Una mitología que tiene trolls, que tiene balrogs, que tiene elfos, que tiene enanos. Me importa tres carajos el mundo actual. A ver si queda clara mi idea, porque parece que no queda clara. No me importa en mi fantasía tener el mundo real. No quiero en mi fantasía el mundo real y no quiero diversidad, ni inclusión, ni política identitaria. Quiero un puto programa que sea entretenido. Eso es lo que le pido a Tolkien. Es lo que me da Tolkien. Una historia sobre la muerte. La muerte va a llegar antes o después. Sobre el optimismo, sobre la amistad, sobre un montón de cosas que son buenas y que el ser humano debería aspirar. Para eso está la mitología fantástica. Es como la historia sin fin, por ejemplo, que también es la esperanza. Es el morir y el renacer. No esta mierda inclusiva. A ver si lo entienden. Dejen de tirar plata. Hay tanta hambre en el mundo. En lugar de tirar mil millones en esta mierda, dáselo a África. Dáselo para que se compren comida o lo que sea. O mandá comida. Mil millones en comida. En lugar de hacer esta mierda. Esta mierda tiene que juntar tanta gente en el mundo. Porque aparte lo dijeron. Necesitan una taquilla global enorme. Y se alejaron a gran parte de los fanáticos de Tolkien. Es lamentable. Es atroz. Es terrible. Disculpen realmente. Sé que esto ha sido una especie de catarsis. He decidido hacer hoy. Porque realmente no aguanto más. Me comí como 20 minutos de Disa en distintas entrevistas. Y cuando veía las reacciones de la gente. Era horrible. La gente misma. O sea, los mismos actores que estaban con ella. Les daba vergüenza. Te dabas cuenta de que les daba vergüenza. No sabían cómo llevarla. Sobre todo el actor que hace de enano. Que cada día me cae mejor. No solamente porque me parece el más simpático de todos. Sino que le veía la cara del sufrimiento. Y no podía ocultarla. Y le metía toda la onda. Pero no podía ocultarla. Y lo entiendo. Lo entiendo. Hermano. Veo tu sufrimiento. Y estoy contigo. Y te acompaño. Pero bueno. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Están esperando esto. No están esperando. Si lo están esperando. No se sientan mal. No va contra la gente que está esperando este proyecto. Lo tengo que repetir en todos los videos. Pero lo voy a empezar a repetir de vuelta. Porque pensé que estaba claro. Está bárbaro. Si lo estás esperando. Pero deja en la caja de comentarios. Que es lo que te atrae este proyecto. Si no lo estás esperando. Deja en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que no estás esperando? ¿Qué es lo que te alejó de este proyecto? Porque es una cosa que me gustaría saber. Yo acá tiro mi opinión. Para que se arme la discusión. Y que en la caja de comentarios. La gente pueda leer. Y pueda decir. Bueno. Esta persona tiene razón. Y estaría bueno verla. O esta persona tiene razón. Y estaría bueno no verla. Y me voy a alejar. Como si esto fuera la peste. Esa es la idea de los videos. Lo voy a repetir. Porque hay gente que no se ha enterado. Así que bueno. Saludos a todos. Acá lo importante. Lo que ustedes opinen. Lo que les funciona a ustedes. Y sean felices. Que les pueda decir. Hasta la próxima. Muy buena semana. Y nos vemos pronto.